Pese a los últimos hechos registrados en donde uniformados y personas civiles han resultado víctimas tras las detonaciones de campos minados en zonas donde se adelantan trabajos de erradicación forzosa, este programa del Gobierno Nacional continúa en los municipios de la Costa Pacífica y el norte del departamento. Bueno, en general este proceso pues nunca ha parado, desde el que arrancó con el presidente Santos, ha venido en una continuación por parte del Ejército Nacional, el Grupo de Chalecos Azules y la Policía Nacional, ellos han venido haciendo la contratación de distintos personales para cumplir con esta labor. Obviamente la preocupación sí ha sido siempre para nosotros en el entendido que esto pone en riesgo las vidas de los militares y de las personas civiles que acompañan esto. Tenemos una cifra de más de 35 personas que han resultado afectadas de manera directa por artefactos explosivos, sobre todo en el sector de Tumaco, en Llorente. Entonces esa es la preocupación que tenemos, pero hasta el momento se ha dado continuidad al proceso. La Fuerza Pública adelanta trabajos de verificación en los campos que se van a realizar los trabajos de erradicación para evitar que más personas sean víctimas de estos artefactos. Más sin embargo, en muchos territorios las minas han sido camufladas para que no sean detectadas por estas unidades. Sí, los casos más tenebrosos que tuvimos nosotros el año pasado fue sobre todo un campo minado en el cual habían plantado las minas directamente en los árboles. Muchos de los árboles que están en este sector de Altomira y Frontera, sobre todo, sirven para hacer una observación previa y enviar algunos drones para que puedan hacer una verificación de terreno. Cuando ellos estaban haciendo esta verificación, explotó de manera directa a dos uniformados del ejército perdiendo la vida. Entonces ellos han tenido que extremar todas las medidas de seguridad para que no tengamos más hechos que lamentar.